uy vamos a ver vamos a ver me puede salir algo bueno si fuera que bueno que no habría no 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 alguien viene no 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 quien fue no mejoramiento no es que es en serio este tipo quiere comerse de esto de una noche como pre o que usted vio como se movió el hacker me devolvió me pudro no 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 el número 3 mira esto hace tiempo yo decía que si alguien te roba equipamiento que no le tiras un número top que nada más lo reportarás y que dieras el ejemplo y fueras a donde ese compañero que robar equipamiento y ligeras amigo aquí no se hace eso si tú derribas a uno te quedas con el equipamiento él si yo derriba a una persona me quedo con ese equipamiento son las leyes no escritas en arena así que por favor quítate de mi equipamiento antes que te reviente con esta molotada pero esa era mi mentalidad antes ya que yo decía pues bueno son jugadores nuevos de seguro no saben que en este juego la munición cuesta como un riñón pero gente ya me cansé ya me cansé de derribar a alguien y que venga un compañero rando que no gastó ni una bala en ese enemigo y que lo empieza a lutear y se lleve lo mejor o ya me cansé de yo gastar mis llaves y que venga un compañero y empieza a lutear todo adentro de ese cuarto y ustedes imagínense esto está planeando hace un mes un reto muy interesante y llega un compañero rando y te lo arruina y aparte de eso te roba equipamiento y aparte de eso te roba las cajas fuertes que harías en ese momento seguramente alguno de ustedes lo dejaría pasar pero yo dije no no ya está la cuarta vez que pasa el día de hoy así que le voy a dar una lección a este compañero el problema fue que casi me sale el tiro por la culata así que eso lo que vas a ver hoy y más así que sin más relleno empecemos de una el reto en sí era llevar la mayor cantidad de deslumbrantes que se pudiera y en sí lleve toda la pechera llena de estas deslumbrantes y también una mochila entera así que lleva un montón se imaginan tirar como 20 yo y que el enemigo ya mis ojos o algo así el tipo no va a poder ver ni madres con este montón y en sí creo que llevo como más de 40 o fue es que yo un montón y creo y todavía me sobran pero creo que voy a tener que comprarme otra mochila porque me estoy quedando sin espacio para medicinas y fue es que gastar más plata pero está deslumbrante lo que más me costó creo que fue recolectar la así y el tiempo porque llevo como dos o tres semanas y recolectando las y intercambiando la aquí yo estaba muy emocionados en saber el problema que iba a ser este reto ya que miren cuánto de peso llevo acá sin meter casi medicinas si este reto iba a estar muy complicado por esto y por otros factores externos tal vez sólo la arma la tipa la demás pues están media regular mp5 no están nada mal y no jodas este respawn una miércoles este respawn es malo malo pero es que me notaba eso que fue es que pero nada más son las luminosas que llevo no llevo casi nada 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 pesado pero porque el personaje va tan pesado que estas madres pesan más que un leo más que uno sé un paquete de baterías y cosas así no lo creo que vea mi personaje no puede ni correr no puede no puede ni correr vean esto me cuesta rellenar la la estamina vean cómo se la va rápido y para nada entonces traje las cosas de de fuerza yo dije bueno tal vez mi personaje va a correr un poco lento pero a este nivel a este nivel de que le cuesta más o menos moverse y van para recargar estaminas es un dolor de cabeza bien esa madre va más lenta no es que es que no 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 voy a tener voy voy a tener que que no sé no tiene con pastillas no es que esta madre ya me fregué va a tener que irme de una como se llama esta madre a motel y ahí esperarlo a los equipos ahí con un tipo llegue le empiezo a tirar todas las luminosas y a ver qué sale pero es que no entiendo por qué pesan tanto que son de oro no es que no tiene sentido que pesen tanto será que si es es que vean se mueve un poco más rápido y con la minosa que con el cuchillo no sé si imagina a la mano a mi compañero que les estén disparando pero no sé si es mi imaginación o qué pero miro que el personaje se mueve un poco más rápido corriendo con estas luminosas que con el cuchillo no sé no tiene sentido esta madre porque estas cositas todas así pesan un montón como estaba viendo el primer problema que me surgió fue el sobrepeso mi personaje iba pesadísimo así que hice la de virus agarre todo lo que me hiciera más fuerte y vámonos ya yo era acá una farmacia ambulante y no sé qué puedo con esto pero en serio ya un intran creo también unas pastillas de las azules las rojas y el personaje no se mueve más rápido no se mueve no sé por qué y para recuperar la estamina mamita un dolor de cabeza y no traje de las otras que funciona para recuperar rápido la estamina porque uno creía que el personaje iba a estar tan pesado no me puedo enfrentar a esta gente mejor dejo que a la madre no me está disparando a la madre le hago madres le hago madres bueno por mientras yo acá voy a estar recuperando mi estamina pero no entiendo si porque esta granada es que yo tampoco leí las especificaciones y la verdad yo nada más mire que si a la madre pero de gente ya que viniste acá a la madre si resiste esa gente pero bueno yo nada más leí que te sigaban y mira más o menos su efecto y era un efecto bueno a ver a la madre esa gente anda derriba una pierna no no anda bien anda bien espérate a este río a la cabeza y 12 y ya puede para arriba lo bueno es que casi no hay muchos a la me pudre todo pero pero de arriba y al otro pone y le pegué dos a la cabeza o sea yo que me estoy equivocando la verca de una no también no puedo tirar cuchillazos porque si esto es una broma eso es una broma bien no puedo tirar cuchillazos por ir con sobre es que esto es una broma verdad esto es para adelgazar o qué madres esto es una propaganda apagada o qué arena y me es que no tiene sentido raro sí pero ya ha pasado que la gente está campeando pero es que nadie viene acá y no jodan eso fue a la madre porque ustedes me estamos viendo verdad ustedes también no estoy fondo ando sobrepeso ya ando mal 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 de peso ustedes están viendo y observando mi personaje aquí anda pesadísimo y yo nada más da un paso y ya las tablas de motel se movían un poco así que dije no 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 yo no puedo seguir con esta miércoles porque ando sobrepeso también porque ningún enemigo viene para motel también aparte de eso me estoy quedando sin entrar lo que significa que mi personaje se va a mover más lento porque voy a tener más peso y porque no voy a poder ganar esa fuerza así que mejor decidí extraer para llevar más sin tran en la siguiente partida cosa que no me funcionaría mucho ya que en esa partida el peso no sería el problema es que sí lo mejor porque vean me estoy quedando sin entrar también los enemigos no vienen acá no sé si están campeando o qué y mejor en la siguiente creo que será que no haya un campero porfa porque si pierdo todo esto pues ya vale madres imagínense volver recolectar todo esto ya creo que nada más quedan como dos o tres días para conseguir estas granadas que ese es el problema del tiempo más que otra cosa si extraemos si extraemos aunque bueno no no extraigo nada valioso pero por lo menos puede extraer la siguiente creo que puede ser mejor es que anda bien equipado nada más pido a la madre esta gente anda sin nada y vienen a este otro fan o ese tipo no anda ni madre es bueno pero bueno lo único que tenemos que hacer es jugar en equipo y nos tocó cerca de la casa del campo la de una tengo que ir por esa caja fuerte y porque tal vez pueden haber no sé enemigos y le puedo tirar todas estas granadas a hacer la de virus amigos a meterme una de estas para más fuerza estoy mamadísimo vean ya con esto a la madre andan agentes pero para ejemplo los de élite sí espero que no sean esos porque qué dolor de cabeza enfrentarse a esos agentes y a la madre enemigo real enemigo real vamos a ver uy sí sí es enemigo real que ahora uno a ver ahí está te vas a comer esta comete eso ahí y amigo lárgate ahí número 4 no es que número 4 se pone enfrente el enemigo como si nada vean el tipo le vale más es que está reviviendo mi compañero para mirar que al contrario me quiebro al suelo vámonos pero el número 4 se puso a revivir al otro de a la espalda los enemigos como si nada el tipo es como bueno aquí no pasa nada si me rían pues está bien y esos agentes hijo en la vida más que son de élite y no quiero gastar munición porque casi no ando por un montón de estas gigantes quedando pues no 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 traje muchas y malos cargadores y todo eso nada más traje como dos y no me equivoco en esta la tipa para llevar una otra arma aún aquí está vamos a ver espero que no vengan los compañeros y de esta tipa porque ahí sí estoy jodido aunque no se escuchan pasos ni nada así que vamos a ver qué hay acá algo bueno algo bueno algo bueno una s2k es una broma verdad y esa arma no anda ni con modificaciones buenas ni nada la tipa era nivel bajo y eso me sirve que más lleva eso también y más o menos regular más o menos y bueno vamos a ver que anda en la pechera me acaban de robar la pechera hola me acaban de robar la pechera dios mío mejor no digo nada ya veo cómo son este equipo ya 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 estoy viendo mamita que miércoles de equipo voy a tocar ya veo que hay un ladrón en el equipo sólo con esta acción de robarme el chaleco yo estaba desconfiando de mi equipo ya que yo digo si me robaron un chaleco que no me podrán robar pensamiento que con el paso del tiempo se volvería una realidad hay un enemigo qué cosa porque se queda acá que no es el problema de esta gente que no no hablen y nada fuera bueno que hablaran a ella que hay un enemigo que por lo menos no se describieran o utilizarán como que sí no no ese es el número el número 3 era ese número o número 1 pero ese tipo no estaba alejado ya ni me recuerdo pero bueno el número 4 parece que por lo menos juega en equipo aunque juega muy raro pero bueno por lo menos confío en él si hay alguien nada más le tengo que dar las piernas en la mano ya que ando con mp5 y no me quiero confiar tanto a ver a la madre pareciera que no será que no está abierto hoy vamos a ver vamos a ver me puede salir algo bueno así para qué bueno que no abrieran la no 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 alguien viene no 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 quién fue no me jodas que harían ustedes en este momento porque si ustedes son observadores notarían algo y es que este tipo que entró conmigo fue el primero que derribaron al principio de la partida y que gracias a mí al tipo no lo eliminaron también la otra cosa que se puede notar es que este tipo o este compañero anda el chaleco que a mí me robaron y la tercera cosa es me está robando la caja fuerte este tipo está haciendo las cosas incorrectas en el momento incorrecto y yo le haría una lección de que sus acciones tienen consecuencias y si no lo quiere entender me vale madres me está robando equipamiento no es que en serio este tipo quiere comerse de esto de una no estoy de humor ya estás como la quinta vez que pasa en esta temporada que no 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 el tipo escapó conmigo y me hizo me hizo cuánta cómo se mueve rápido es el tipo a ver no te vas a escapar de esa y es que el tipo como por ahí o que es usted vio cómo se movió el hacker 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 el tipo hacker el no no por accidente creo que le voy a le dice año número 4 el tipo hacker usted vio cómo se movió no 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 este tipo hacker esto se va a poner pero no el número 4 me devolvió me pudo no 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 me estoy y casi mando curas es que este número 3 no no necesito hablarle este número 4 espera tenemos me tomo esto y voy a voy a decirle a nuestro micrófono acá el número número 4 en serio no te quería hacer daño no te quería hacer daño no 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 en serio porfa es que el número 3 me robó equipamiento y ven el tipo se acerca a mí es que el tipo quiere y me estoy y me estoy enojando en serio este tipo me está fastidiando toda la toda la existencia creo que ja que me robó equipamiento y se acerca se acerca a mí como para decirme no me hiciste daño eso no fue nada bueno es que me estoy calentando en serio me estoy me estoy enojando y es que si quiero salirme de esta partida y quiero bañar a este huevo es que no pero en serio número 4 no no fue mi intención hacerte daño y entiende no 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 yo no te quise hacer daño a ti fue un accidente nada más porfa a bueno y nadie ten cuidado creo que es agente pero en serio no 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 quieres ventas yo a mí creo que me sobran sí sí a mí me sobran espérate y te doy esta partida cada vez estaba tornando más rara ya que yo miraba que el número 3 como que tenía como una ventaja de movimientos como que se desplazaba de un lugar al otro más rápido lo común lo que podría significar estas dos cosas o era hacker o tenía problemas de internet y yo cuando tengo problemas de internet no me muevo de esa manera pero esto se pondría más interesante ya que el número 4 al escuchar lo que yo estaba diciendo y también al ver que yo le regalé una venda pues se puso de mi lado y me regaló algo muy precioso en serio no fue que yo te quiero hacer daño ni nada y te dejo la venda pero en serio perdón perdón tengo todo destrozado miren mam que hace ese número 4 porque te pones así enfrente qué es esto no hubiera ese gracia número 4 gracias gracias mamita este tipo número quita de ahí porfa este tipo si me lo voy a encender y dios mío por fin voy a poder vengarme de este tipo y número 3 mira esto tiene frío toma y sigue robando equipamiento no no nadie te va a revivir mi corazón y eso yo mismo me dirí pero me vale madre si hubiera caído y también me vale madre amigos por lo menos me pude vengar y ojo el tipo comenzó me robó equipamiento después me entró conmigo a lo del cuarto y la tercera es que creo que es hacker así que el tipo hizo las tres cosas mal además de algo y es que el tipo literalmente estaba burlando de mí pero es que mamita esto esto es tan bueno esto no se me llena ya me vale madre el reto estas palabras mías también tendrían peso ya que yo al hacer esto pues jodí mi reto porque pues porque el juego me baneó de tirar granadas así que valí madres creo que son reales y nada más tengo que tener cuidado pero si les tiro unas cegadoras y después les quedo con este mp5 tal vez hago algo pero ando con sobrepeso qué es esto se prohíbe que el uso de objetos tácticos no 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 mejor por el número 3 me me puro en el número 3 por utilizar la molotov o con ese tipo no 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 es que esto tiene que ser una broma no digo nada no digo nada mejor no digo nada y es que si alguien te roba equipamiento no pasa nada no pasa nada el juego no les hace nada pero yo utilizo una molotov para defenderme ay no no crines cómo vas a hacer eso te baneo ya no puedes utilizar estas no 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 esto tiene es una broma y me estoy me estoy fastidiando en serio me y lo hiciendo sobrepeso también ando no sé herido y no tengo curas y no tengo tampoco de las cosas que me ayudan para correr más rápido no tengo nada no puedo utilizar ni la ni lo que anda la mochila y bueno si lo derriba pues bueno por lo menos derriba a alguien a ver a ver si quiero lo quiero lo conectado conectado a las no le dice nada no 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 eso tiene que ser una broma porque no hice daño y no no tiene sentido bueno ya está derribado para tu casa no 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 wey este reto no está saliendo como tendría que salir me estoy fastidiando en serio no ya no hicieron miércoles a todos en serio es que hay mamita mamita por lo menos hay tiempo no sé volver a conseguir estas luminosas o como madre se llamaban me río para no llorar ya que en ese momento yo decía pues bueno por lo menos queda tiempo para volver a conseguir esas granadas luminosas que fue lo interesante y es que yo salí de la partida buscando el evento para intercambiar cosas por esa granada pero noté algo y es que ya no se pueden conseguir estas granadas en serio ahí sí me enojé y no pude grabar mi reacción pero más o menos fue esto pero bueno gente este fue el vídeo espero que les gustara y si quieren ver más contenido de arena denle un like y suscríbanse mi nombre sería klinix adiós número 3 beta la miércoles